¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sabe parecido al amor Tú me dices como siempre Quien de nada se arrepiente es más feliz Y el fuego que nos quema Se llama amor del bueno Entonces yo me quemo una vez más Me miras a los ojos Repites que te quiero Te abrazo fuertemente contra mí Y será por ti, será por mí Deja, déjalo ya Vuelve conmigo Dime si no te gusta Lo que te digo Deja, déjalo ya Vente conmigo Dime si no te gusta Lo que te pido Lo que te pido es amor Solo es amor Y el fuego que nos quema Se llama amor del bueno ¿Qué tal si nos quemamos de una vez? Será por ti, será por mí Deja, déjalo ya Vuelve conmigo Dime si no te gusta Lo que te digo Deja, déjalo ya Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Dime si no te gusta Lo que te pido Deja, déjalo ya 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 Vuelve conmigo 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 Gracias.